¡Suscríbete al canal! 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 y se escuchó como un poquito ronco y la verdad no sé por qué no se me permito pero bueno tiene que tocar a torres como torres una torre tumbada eso es bueno marito yo aquí vaya se quedó el vato vaya que está bueno ahorita jaja todo ganar no hay que creernos mucho porque una cosa que haga mal nos rompe la jeta la jeta entero lo rompe a ver aquí un dragón infernal solito ahí para que vaya matando ahí aunque me voy a tirarlo porque todos los subaquí ya no sé que tenga y bueno pues gastó su huele de fuego ya es bueno eso no 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 chiquito ahí un chispito que mató ese leñador que está ahí dale 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 no no se quiera matar a este estoy listo vamos bien vamos bien vamos bien no 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 tenemos aquí y este es el saboso de lava ahí todo muy bien perfecto todo aquí un mago hielo aquí no hay un infernal no 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 se lo torre no se lo torre se muere se muere no puede ser no puede ser se me de es rapido no No puede ser No está, no, macho Ay, ay Ay, ay, ay Vamos a jugar otra Una vez más con nuestro amigo A ver si nos hace cierta la batalla Ay, se fue, pobre No, macho No, no, se fue Vamos a jugar otra más aquí A ver, la última, la última Yo creo que sí gano esta Yo creo que sí la gano Ya dijimos Aquí no, no nos bajamos No nos bajamos A ver Como están viéndome con más ánimo Acá bien inspirado Bien libre de expresión acá Hoy sí me vengo a empezar a paquets Ahora aquí, esto aquí, esto aquí, esto Caliente, caliente, caliente Ay, ahí, listo Mure el WhatsApp ahí Molesta Aquí un minero Se me enteró aquí De una vez, de una vez, de una vez Oh, oh Empezaste con algo bueno, compa Vamos a tener aquí El dragón inferno de Pakamata Ese me gaspiro primero Eh, hijo de tu maíz Eh, we, 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 we ¡Pum! Tiene el clon Eso sí tiene el clon, we La neta, no esperaba ese clon La neta Tiene un maldito clon La única carta Se puede decir de épica Que me falta Yo no tengo un clon Que chistoso Nos va con No, que chistoso Ahí está Hijo de tu madre ¡Aaah! Ahora aquí se matan esos Agüecillos Listo Tiraré el que me estoy Llefando con el minero Ahorita Ahorita que ya esté Cargándose al 8 A ver, aquí minero Comenderio Listo El tronco, por favor Ok, matame ese Dale con el mugre Clon otra vez Tu hijo de tu madre Y me tiró la torre Y me tiró la torre Y me tiró la torre Ok, si lo pueden No, todavía se lo pueden ganar Y esto, aquí 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 Y esto Un chichito No De hecho Otra vez Perdemos No puede ser Más dos videos que subo Y que perdemos Siempre Perdimos 11 minutos de video Ya es muy largo Para mí Última partida Última Dicen que a la cuarta Es la vencida De hecho es a la tercera Pero bueno Última vida Una bala Una bala Una bala Un blanco Última partida Del día Vamos a ganar Subiremos adelante Un video De como Subiendo las 4 mil copas Porque ya casi Llegamos a las 4 mil Nos faltan 300 copas Ya no ronco Así No puedo respirar bien Ay, ay, ay Un Raúl y Ferraro Aquí Un minilito Aquí Un cementerio Le voy a todo Así como que What the fuck Porque hay tantas Legendarias Un zap aquí Muy bien Muy bien Ey, ey, ey What happened Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Listo, listo Aquí un mago de hielo Un maguito de hielo A ver Yo digo que como Empezando enero Enero, si Entre enero y febrero Subiré videos de Minecraft Ya Minecraft Minecraft pues En general Juegos del hambre Y todo eso Para que ahí lo vean Y pues a ver si Si les gusta Ya se vamos a ir De eso Hijo de tu mamá Ay, 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 ay Ay, se me viene todo Ay, está listo Ay, no puede ser Que nos tomo la torta otra vez Si no se puede Con este mazo La neta Minero aquí Y dale con tumores Esqueletos Güey Ay, dale Ya hemos perdido Esta partida La neta No manches No manches No, no, no puede ser Ay, no, no puede ser No puede ser No puede ser Yo ganro Puros dragones infernales No puede ser No puede ser Bueno amigos Perdimos aquí Vamos a dejar el video Porque eso Que no podemos ganar con este mazo Es imposible Y he visto videos Y he visto videos que gente gana Pero muy difícilmente Y yo Como soy noob Soy feo Ahí no puedo ganar con este mazo Yo creo que hasta que vamos a dejar el video Si les gustó Yo creo que den su like Y suscríbanse para más Para hacer más videos de estos Y me entusiasme Me inspiré a hacer más videos Y al llegar los 100 suscriptores Solo tenemos la tarjeta Google Play Que ya dije que sí Ay, no puedo respirar bien Bueno pues Y ya vamos a abrir esta compra A ver que nos sale Espero que no es legendaria Ajá, como no A ver Ahí 130 de oro Caballero Muy bien, muy bien Y ¡Legendaria! ¡Sí, legendaria! ¡No puede ser legendaria! ¡Nuncomo no es ser la batalla! ¡Legendaria no puede ser! ¡Sí! ¡Sí! ¡Legendaria! ¡Sí, sí, sí! Ah, si la creyeron, no Mentira Ay, bueno Bueno amigos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Ya les dije que si dejen su like Por favor, si les gustó Y se suscriban Y le dan a la campanita Que está al ladito Para que lleguen notificaciones De mis videos Para que los vean siempre Bueno amigos Este fue el video de hoy Hasta la próxima ¡Adiós!